hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un platillo riquísimo perfecto para el día de 5 de mayo unos taquitos de pollo con una aguardición perfecta pero lo primero es primero mandí puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes para preparar estos ricos taquitos de pollo estos son los ingredientes pimienta negra sal mayonesa queso cotija sal dos hojas de laurel dos dientes de ajo jalapeños medio pimentón rojo elotes y por supuesto el pollo y las tortillas esto es todo lo que necesitamos para disfrutar un plan delicioso para el 5 de mayo manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar primero por supuesto con las pechugas de pollo aquí en la estufa ya tengo una olla con agua hirviendo y voy a ir agregando las tres pechugas ya agrega la cantidad que sea necesaria de pechugas para tu familia estoy agregando aquí dos hojitas de laurel una cucharada de sal y por supuesto dos dientitos de ajo lo voy a dejar aquí hirviendo miren por lo menos una media hora pero voy a estar chiquiando porque quiero quitar toda esa espumita me encanta quitar esta espumita para guardar el caldito de pollo y poder usarlo hasta en un arrocito o en un caldito de papas pues aquí lo voy a dejar un ratito más más o menos una media hora mientras que está esto miren esta delicia ya aquí el pollo ya está lo voy a ir sacando y vamos a deshebrar deshebrarlo cuando el pollo todavía esté caliente para que se te haga mucho más fácil mira yo lo estoy deshebrando con un tenedor y con unas pinzitas me estoy ayudando pues esto aquí lo voy a reservar aquí de este lado tengo medio pimientón rojo que voy a ir cortando de esta manera primero en tiritas y después en cuadritos quiero que todos los ingredientes más o menos estén de la misma medida para que se incorporen a la perfección pues yo aquí me quedo cortando todo mi pimientón cuando ya tengan todo esto bien picadito lo van a pasar a una ollita miren nomás te recomiendo que hagas este esquite es muy fácil de preparar y por supuesto para el día de 5 de mayo lo vas a gozar y lo vas a disfrutar con tu linda familia pues aquí ya tengo todo el pimientón ya cortadito lo voy a pasar aquí pero primero voy a pasar los elotes voy a transferir primero los elotes y ya transfiriendo les voy a agregar el pimientón rojo lo agrego en un ladito mira nomás como ha quedado aquí yo voy a continuar con los tres jalapeños a los jalapeños les voy a cortar la orillita los voy a cortar por mitad y voy a remover toda la semilla y las venitas porque a veces las venitas están bien enchilosas y no te vas a poder disfrutar este esquite riquísimo eso me encanta quitarle mira quitarle las venitas y las semillas si a ti te gusta picante este esquite entonces no hay necesidad que le quites las venitas solamente quítale las semillas pues yo aquí me voy a quedar limpiando estos jalapeños a la perfección quitándole todas las semillitas para que también los niños aquí en casa puedan disfrutar este platillo ya que lo tengas de esta manera bien limpiecitos vamos a ir cortando los en tiritas y después en cuadritos esto es lo que se lleva más tiempo preparando esta rica y deliciosa ensaladita de esquite pues aquí yo me quedo miren cortando todo el jalapeño en cuadritos pequeños recuerda que todo quieres que se incorpore a la misma vez pues mira aquí así lo voy a ir cortando voy a continuar y nos vemos cuando ya haya terminado pues aquí estoy lista para ya transferir los jalapeños aquí voy a agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta negra por supuesto que eso ya es al gusto aquí tengo dos cucharadas de mayonesa que voy a ir agregando aquí a esta mezcla si has llegado hasta aquí de este vídeo y te gusta y te encanta esta receta te invito a que me regales tu suscripción seas parte de mi familia me regales tu like para que gloria en la cocina continúe creciendo solamente con tu ayuda gloria en la cocina puede seguir creciendo y te doy las gracias de todo corazón por estar aquí y estar disfrutando mis delicias esto aquí ya se ve riquísimo mira nomás qué delicia casera siempre cuando se cocina con amor por supuesto esto queda riquísimo aquí ya tengo las tortillas ya calientitas las metí al microondas por unos dos minutitos y voy a empezar a hacer estos ricos y deliciosos taquitos flautas como tú los conozcas y mira aquí ya tengo mis taquitos o mis flautas vámonos hacia la estufa aquí en la estufa tengo un sartén ya con aceite y vamos a empezar a dorarlas a la perfección mira nomás qué delicia casera cuando prepares esta delicia te vas a acordar de gloria en la cocina porque sabes que te va a encantar este platillo cuando ya lo veas preparado y la presentación pues ya ni se diga cuando ya estén bien doraditas tengo un plato aquí ya disponible con unas servilletas para quitarle el exceso de aceite yo aquí me voy a quedar removiendo todas las que ya están doraditas y por supuesto voy a continuar dorando más porque aquí en esta casa somos de muy buen diente nos vemos cuando ya haya terminado ya casi estoy lista para preparar mi platillo pues aquí te muestro que este va a ser mi platillo mira nomás agregando mis cuatro flautas y ya lavaba hasta se me cae voy a agregarle crema y encima vamos a agregar el esquite te gusta te encanta prepáralo y gózalo con tu linda familia no puede faltar el queso cotija no puede faltar tampoco el chilito el chilito tajín mira nomás por supuesto que te muestro todos los ingredientes aquí los taquitos bien doraditos tajín con chile y limón crema el esquite y por supuesto el platillo ha que gozar ha que divertirnos el 5 de mayo con un platillo tradicional nos vemos amigas amigos un platillo perfecto para el día de 5 de mayo esta es la parte que más me gusta y más me encanta probar mis delicias como me gustaría que estuvieran aquí para que probaran conmigo este platillo tradicional y muy mexicano un platillo riquísimo las flautas quedaron bien doraditas y el esquite que agregué arriba pues ya ni se diga familia espero que puedan preparar esta delicia casera para el día de 5 de mayo si te gustó y te encantó esta receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita y si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo nos vemos pronto adiós adiós gracias